Un especial de Luis Buñuelo. Mamá, préstame un poco de atención. Vieja pijotera, un poco de atención, no te la estoy pidiendo toda. Préstame un cachito de atención, no te la voy a gastar. Después te la devuelvo, la que no uso te la devuelvo. Pero ¿cuándo vas a tomar conciencia que somos nueve, no ocho hermanos? ¡Nueve! ¿Nueve? Sí, nueve. ¡El culo te llueve! ¡Madre!